No me doblo ni me rajo Siempre he sido de batalla La mirada siempre pica al objetivo y a la meta Poco a poco y descalando la montaña de la vida Y en mis logros se refleja Si de morro hubo carencias Esta vida da mil vueltas Vengo desde muy abajo Por eso me importa poco cualquier riesgo Me la juego por mi gente doy la cara Siempre he sido gente noble y respetuoso Si respetan yo soy gente de palabra No acostumbro ser corriente Ni me rindo en la batalla Sigo paso firme de frente La moneda dio vuelta y he sabido moverme Me vine a los Estados Unidos y acá andamos bien duro Generando billete pa' apoyar a mi gente desde los diecisiete Mis gustos me los doy porque puedo Porque quiero, me aviento a lo que tome hoy en día Mis padres saben que cuentan conmigo en cualquier situación Le encontramos salida Lo imposible es pa' mi Porque le sea la movida Cruz de piedra que atesores o recuerdos Me hacen fuerte cada día Y el saludo va para la familia López Y este es el corrido del gordo El meritito cruz de piedra mi viejo Corrido real es de su copa Julio García Y su equipo activado Resistir nunca fue fácil Hubo buenas y hubo malas Pero a todas las batallas yo jamás les di la vuelta Siempre yendo hacia adelante me he enfrentado a lo que tope Mis padres me dieron muestra Mis hermanos siempre firmes Lo valiente se demuestra Ahora miren al chavalo Ese que no tenía nada Y en el rancho por Panchito Muchas cosas ha logrado Mis abuelos los extraño Hasta el cielo les doy gracias Por su amor que me ha forjado De mis padres orgulloso Mis viejos se la rifaron Y sigo paso firme de frente La moneda dio vuelta Y he sabido moverme Me vine a los Estados Unidos Acá andamos bien duro Generando billete Para apoyar a mi gente Desde los diecisiete Dos buenos autos Ese es mi gusto Y trabajando he tenido Todo lo que he querido No hay nada más valioso en la vida Que toda mi familia Mis hermanos, mis padres Por ustedes me rima Hasta el fin de mis días Siempre he dicho La familia va primero Y eso nunca se me olvida Cruz de piedra Que amesores o recuerdos Me hacen fuerte cada día A A A A A ¡Suscríbete!